Este sábado 10 de agosto terminó el ciclo número 12 de conversaciones para la terminación del conflicto con las FARC. El tema sigue siendo la participación política, punto 2 de la agenda de conversaciones. Antes de salir de La Habana, el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle Lombana, realizó una declaración pública. Iniciamos en este ciclo la confección de acuerdos sobre los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Igualmente, acceso a medios de comunicación tal como reza textualmente la agenda. Toda la discusión de este punto tiene directa relación con el fin del conflicto. Pero no se trata simplemente de dar garantías. Nosotros discutimos de participación política con las FARC porque esperamos que a partir de la firma del acuerdo dejen sus armas, se desmovilicen y se incorporen al ejercicio de la democracia. Para que defiendan sus ideas, seguramente para que hagan oposición, pero reconociendo los elementos esenciales del Estado de Derecho. En todo caso, lo importante hoy es que paso a paso esperamos lograr este acuerdo para el fin del conflicto.